hola amigos antes de comenzar este vídeo quería comentarles que ya está habilitado el botón de unirse para ser miembros de este canal y obtener beneficios como stickers exclusivos así como atención y resolución de dudas de manera personalizada es por eso que no esperes más y se miembro de este canal utilizando el botón de unirse que está abajo de este vídeo ficus insípida también conocida como oje por su nombre común esta especie vegetal pertenece a la familia de las morasias y habita en un clima tropical y subtropical en cuanto a su cultivo se siembra durante todo el año sus partes utilizadas son el látex la hoja el fruto y la madera en cuanto a sus propiedades y beneficios sus componentes químicos son el lavandulol el filantol la filoxantina la beta amirina la heloxantina la aficina el filantelol y la doxantina en cuanto a su uso medicinal es hematopoyético es un excelente depurativo de la sangre puede combatir la anemia también ataca al dolor de muelas elimina la fiebre por si fuera poco combate la elmiantiasis la esminiasis o también llamada uta y en cuanto a zoonosis puede combatir las mordeduras de serpiente las picaduras de hormiga y por último pero no por ello menos importante puede tratar el reumatismo ya casi para terminar el género ficus presenta alcaloides esteroles triterpenos flavonoides y cumarinas en cuanto a sus contraindicaciones y efectos secundarios se debe de evitar en mujeres embarazadas o que estén en el proceso de lactancia y evitar también en menores de edad y siempre consultar a su profesional de la salud sobre todo si se padece de alguna enfermedad adyacente aprovechando el espacio quiero agradecer a todos los que han brindado su apoyo por medio de los super chats y bien amigos escriban abajo en la caja de comentarios qué usos le dan las personas a esta planta en el lugar donde ustedes viven gracias por ver este vídeo da like comparte y suscríbete a la campanita hasta luego